Todos ustedes, al escucharlos me emociona saber que están interesados en este tema porque de verdad quiero decirles que el tema de la migración constituye uno de los fenómenos más importantes en nuestro país, ya que no solo somos un país de destino, sino de tránsito y de retorno. Por eso desde el Senado de la República hemos emprendido diversas iniciativas para visibilizar el tema de la migración y proteger los derechos de las personas migrantes, particularmente de nuestros con nacionales en los Estados Unidos. Al respecto, quiero decirles que presenté una iniciativa para reformar la ley de migración con el objetivo de atender el tema de la repatriación de personas y establecer mecanismos efectivos para su atención de manera integral. Tal es como un certificado de repatriación que les permite incorporarse al contexto de nuestro país. En el mismo sentido, presenté una iniciativa para reformar la ley de migración a fin de atender a nuestros mexicanos con nacionales que viven en el exterior y visitan México. Yo estoy muy convencida que este gobierno tiene todos los elementos para dar respuestas oportunas al fenómeno de la migración. Porque ustedes saben que mi compromiso siempre ha sido por apoyar a las personas migrantes, porque parecí o sufrí esa situación. Estamos en otros momentos de mi vida, pero puedo decirles con detalles todo lo que hemos padecido. Pero principalmente, atender la queja o las quejas de muchos con nacionales. Yo que estoy con el tema de derechos humanos también, aparte de estas... ¿Cómo le puedo llamar? Porque no soy secretaria, bueno, estoy en las comisiones, pero solamente estoy como integrante de las comisiones. Soy secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, pero desde ahí hemos atendido a un sinfín de personas migrantes de diferentes estados de Estados Unidos. Es triste, es muy triste escuchar que ellos nos pidan apoyo de allá para acá, que los consulados... Y quiero hacer también un llamado desde aquí, porque los consulados no están haciendo el trabajo que deberían de hacer con la responsabilidad que deberían de tener con nuestros... A veces me siento triste, porque nosotros hemos retificado y nombrado a los consules, y es tan molesto, pero me enoja que no le estén dando atención a los mexicanos en el exterior. Y que ellos nos estén llamando a nosotros, porque los consules no están poniendo atención, que no lo reciben, que no les dan un trato digno, y que eso es lo que nosotros hemos pedido cuando se ha nombrado un consul. Que por favor pongan atención a nuestros con nacionales, que tomen cartas en el asunto. Y eso, miren, es tan grave la situación a veces de nuestros paisanos en el exterior. Y en el tema de presos, por ejemplo, ya sea que están detenidos porque no tienen los documentos, y que no tengan la atención consular, que no tengan un abogado. Hay presos por delitos menores, pero no tienen una defensa. Y porque no tienen esa defensa, tienen que pasar años cuando ellos pudieran haber salido en unas horas, en unos días. Es triste que los consules en Estados Unidos no estén trabajando para los mexicanos. De verdad, da tristeza, ¿eh? Y yo sí reclamo esta parte y quisiera que llegara esto a oídos de ellos. Yo creo que seguir trabajando con nuestros paisanos, el compromiso. Nosotros hemos estado hablando de, principalmente en estas fechas decembrinas, que vienen nuestros compatriotas de regreso a casa a pasar la Navidad, y que se encuentran con situaciones muy complicadas en el camino. Cuando traen un carro, cuando traen algunas cosas. Imagínense, hay gente que no viene en dos, tres, cuatro, cinco años, y llega a venir, quiere traer regalos para la familia, y todo es extorsión. Entonces, estamos haciendo un llamado que pongan atención con nuestros con nacionales que están regresando. Además de que representan una aportación para este país de las más grandes. Y creo que es importante, es importante que el gobierno y los que estén en las aduanas, les den todo el acceso libre de tránsito, cuidado y protegido en carreteras, para que nuestros con nacionales puedan visitar a sus familias aquí en México con toda seguridad. Es difícil, es difícil poder regresar a México, principalmente cuando no se tienen los documentos. Y que aparte, en su propio país, se encuentren con un problema de extorsión. Eso de verdad no debería de estar pasando. Nosotros traemos el tema de derechos humanos muy fuerte. Yo me he metido, pues ahora sí que con muchas iniciativas en el tema de derechos humanos, que para mí el respeto al derecho humano, es una de las cosas importantes y que desde ahí empieza el cambio, y que desde ahí empieza la paz. Si nosotros nos damos cuenta, el tema de derechos humanos es importantísimo. Miren, les platico. Yo tengo 141 iniciativas y 93 puntos de acuerdo en el Senado de la República. Estamos con todo el compromiso, y si ustedes se meten a la página del Senado, se darán cuenta el tema que nosotros hemos traído, cuál ha sido nuestra responsabilidad y obligación y nuestro tema principal. Los migrantes y el respeto a los derechos humanos. Todas las reformas, lo que más podemos en reformas de derechos humanos y de migración, incluso presentamos ahí una iniciativa con el senador y nuestro coordinador, Ricardo Monreal, que también le interesó mucho sobre la repatriación de los mexicanos. Bueno, esa es una parte. Pero más que nada quisiera escuchar a ustedes que pregunten qué quisieran saber. Mira, ahorita estamos en una etapa que a lo mejor no me está bien decirla, que estoy queriendo participar para la gubernatura de Guerrero. Pero bueno, yo creo que también es un tema importante. Estamos con todo el compromiso. Muchos de ustedes me conocen en Estados Unidos, en diferentes partes de Estados Unidos. Hemos estado trabajando con ustedes, visitándolos, pidiéndoles el apoyo. Me enorgullece saber que ustedes con todo su corazón nos han ayudado en los temas que tenemos aquí en México, de desaparecidos, de, ¿cómo se llama?, de desplazados. Bueno, todo el problema que tiene México lo han hecho suyo. Han hecho suyas las causas de México o de los mexicanos. Por eso me enorgullece siempre estar con ustedes, visitarlos. Y, por ejemplo, en estos foros que ahora son virtuales, de verdad me siento orgullosa. Quiero felicitarlos por este trabajo. Independientemente de lo político, quiero felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo en esta trayectoria que traen de lucha. También quiero por ahí mandarle un saludo a la compañera Rosy García, que escuché que acaba de entrar. A Marta García también por ahí. Todos, al señor Raúl, que también ha sido un gran luchador. Cipriana Jurado, por ejemplo, que también ha estado muy activa. De verdad me siento muy contenta. Quiero, yo quisiera decirles, o no sé si tengan preguntas ustedes que hacer, pero bueno, yo creo que hoy por, permíteme mi chico, hoy que es tan importante este día, por razones, pues en el marco del Día Internacional de Migrantes, de verdad resulta fundamental que sumemos esfuerzos para consolidar una respuesta profunda que atienda sus derechos. Hoy es tiempo de mirar a los migrantes, es tiempo de hablar de migración y de atenderlos de manera oportuna. De verdad, es un gran compromiso que nosotros tenemos ahí con ustedes, con todos nuestros hermanos, y de verdad, a mí cómo me gustaría que preguntaran, que me preguntaran algunas cosas que ustedes quisieran escuchar. Tenemos una pregunta de Pedro Martínez desde California, que nos dice que en referencia a los consulados, ¿qué es lo que tiene que pasar para que les hagan caso? ¿O qué es lo que ustedes pueden hacer para que se provoque un cambio dentro de los consulados? Yo voy a investigar, voy a investigar qué es lo que podemos hacer desde el Senado, pero yo creo que podemos hacer exhortos también para que ellos nos platiquen y nos den una explicación por qué no están atendiendo a nuestra gente, si para eso se les puso allí. Yo creo que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, uno de las cosas más importantes para él son los migrantes, él ha hablado mucho de los migrantes, y que estos consules no estén atendiendo a nuestra gente, creo que vamos a ver qué podemos hacer desde el Senado. De verdad, que voy a unirme con nuestros compañeros senadores y vamos a hacer algo, porque no puede ser posible que ahora, que las cosas, que se supone que presumimos, presumimos que las cosas están cambiando, que nuestros con nacionales se estén quejando de los cónsules, de veras, es una vergüenza, y eso lo digo con todo respeto, pero es una vergüenza, que no se les está dando la atención. También, senadora, tenemos un comentario también de un compañero que nos habla desde Texas, que él manifiesta el descontento por la inseguridad que existe en los puertos fronterizos, que les da miedo cruzar, porque la inseguridad que existe después de que ellos cruzan la garita. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, precisamente es lo que estaba hablando, que yo he recibido las que ya he recibido, y por eso precisamente yo he subido unos puntos de acuerdo con el tema, hemos pedido que se les garantice libre tránsito, que en las aduanas se les cuide, o sea, nuestros migrantes es lo más, de verdad que los tenemos que ver como lo más grande que tenemos, aparte del sufrimiento que tienen en otro país, del sufrimiento que tienen por no estar con sus familias, de la aportación que hacen a México y que nos están sosteniendo, de veras que debemos de cuidarlos. Yo estoy ahí con la puerta abierta siempre en el Senado de la República, diciéndoles siempre que tienen una milla y que tienen una gran aliada para trabajar estos temas, y que ustedes me vayan dando la pauta para ver en qué trabajamos juntos, qué más seguimos haciendo juntos. Miren, yo les voy a aclarar esta situación, no solamente porque estoy compitiendo para la gobernatura, no, mi compromiso va a ser y es y va a ser siempre con los migrantes, y aquí tienen de veras una gran aliada. El audio. ¿Me escuchan? Claro que sí, a decir, claro, ¿quién está escuchando, Lorena? Claro que sí. Bueno, también queremos comentar que Samuel Pérez, desde Tucson, Arizona, hace el comentario que, al tratar de cruzar a México, pues es mucha la investigación que les hacen, que llevan recuerditos, y bueno, también manifiesta por ese lado, Pepe, la inconformidad de estas revisiones que se están haciendo. Así es, y esto pues suele pasar, cada vez que pasa uno, vaya la redundancia que pasan de nuestros colaterales, y pues manifestamos de alguna manera, pues que tengan un poquito de paciencia, ¿no? Están haciendo su trabajo, las personas, de alguna manera, claro, hay manera, pues también de decirles, pues, cómo puedan proceder, ¿no? También porque son derechos nuestros y yo creo que de alguna manera tienen que protegernos, ¿no? Claro que sí. Bueno, antes de que se vaya la senadora Néstora Salgado, quien es también precandidata a la gubernatura por su estado, bueno, pues nos gustaría también cuestionarla en el sentido de que si ella llegara a ser la gobernadora de este estado tan importante, ¿qué es lo que usted daría en favor de sus paisanos que se encuentran en el exterior? Bueno, tenemos un gran compromiso, tenemos un gran compromiso con nuestros, este, con nacionales. Mira, yo creo, yo siempre creo que debemos de trabajar organizados. Primeramente, este, creo que debemos de crear, o más bien una creación de un consejo ciudadano en los estados. Para que podamos trabajar temas que, de interés, tanto de ellos como de nosotros. Y yo creo que ese consejo tiene que funcionar y tenemos que tomarlos en cuenta, porque para mí creo que la voz de ellos es importante, es importante en el estado. De todos estos migrantes, este, toda la aportación que ellos nos pueden dar es interesantísima. Por eso, una de mis mejores propuestas es trabajar con los migrantes, pero ir y crear estos consejos en los diferentes estados, y como dicen, ir peloteando los asuntos que ellos tengan y nosotros también. Darles a conocer el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y para el estado, también se me hace importante crear un consejo de seguridad pública, integrado por las personas, este, por las personas también de cada municipio. Y luego también estar, este, trabajando mucho con el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero, y las personas titulares de la seguridad de los municipios. Para mí también es importante la implementación del programa de redes vecinales de seguridad por cuadra, con el objetivo de incluir a la ciudadanía en los temas de seguridad y reconstrucción del tejido social. ¿Por qué? Porque, miren, a mí, para mí es bien importante la reconciliación social. Ese es uno de los temas. Este, por ejemplo, esto que yo les decía de crear un consejo de seguridad pública, es de verdad que para mí eso es fortalecer, es fortalecer el, o los cuerpos de protección ciudadana. Yo creo mucho en la capacitación de las fuerzas públicas en materia de derechos humanos para que ya no existan más abusos policíacos. Eso es importante. Yo creo que la persona titular del gobierno del estado de Guerrero, yo creo que personalmente debe de asumir la responsabilidad de abatir la inseguridad. Se tendrán reuniones, yo creo que deberíamos de tener reuniones diarias para lograr la paz y la seguridad en el estado. Para mí es importante la paz o la seguridad del estado. Miren, es importante, es importante regresar a todos esos inversionistas, es importante regresar a todos esos constructores o de compañías constructoras que se tuvieron que salir del estado. Tenemos que regresarlos, tenemos que fomentar los derechos humanos, tenemos que fomentar el desarrollo del estado y creo que la seguridad es la base. La seguridad del estado es base para el desarrollo, porque sin seguridad no hay desarrollo. Tenemos que luchar, que esas cortinas se vuelvan a abrir, es decir, que los que invierten en el estado de veras tengan confianza. Yo creo que es importante emprender la construcción de la paz mediante el establecimiento de medidas de reconciliación con las bases, en los procesos, pero de verdad, o sea, no de discurso. La justicia, la reparación y medidas de, ¿cómo le llamamos? Medidas de no repetición de violación a los derechos humanos. Creo que promover la amnistía en el estado de Guerrero, ya que representa un acto de justicia y de congruencia histórica con miles de personas privadas de su libertad por factores de exclusión y discriminación social o como consecuencia de las diferencias estructurales del sistema de justicia, por ejemplo, que ha sido, para mí ha sido, híjole, el sistema de justicia, yo no pudiera hablar bien del sistema de justicia de verdad. Entonces, para empezar con la reconciliación de los pueblos, ganar la confianza hacia las instituciones, ganar la confianza del ciudadano hacia el gobierno, empieza por ahí. Creo que por la justicia, la justicia social. Hay muchas cosas. No te pudiera hablar ahorita y presentarte ya mi proyecto de trabajo, pero es uno de los temas que traigo. Hijo, de verdad que es un tema, Guerrero es un tema, pero tenemos el compromiso, queremos trabajar, queremos trabajar y para mí es importante que la ciudadanía participe, que busquemos el cambio, pero el cambio verdadero de raíz, no de discurso, no solamente de decir cambiamos, pero en prácticas seguimos con lo mismo. La gente sigue comprando, comprando líderes, regalando tantas cosas, derrochando dinero. Estamos en momentos difíciles. Miren, yo creo en esto. Yo creo que nosotros, los que aspiramos a gobernar Guerrero, que nuestro compromiso solamente sea con el pueblo, no endeudarnos para pagar campañas, porque queremos el presupuesto que hay para el Estado que se aplique a donde tiene que ir y no tengamos que estarle dando las obras a alguien porque le estamos pagando lo que invirtió, que vamos a estarles dando todo a empresas que vienen de otros estados y que a los guerrerenses no les estemos dando trabajo. Hay que regresarles el empleo a los guerrerenses, a todas esas empresas guerrerenses. Para mí eso es lo más importante. Ay, me extiendo. Yo me emociono muchísimo cuando hablo con ustedes y cuando hablo de los temas tan importantes que tenemos para nuestro país. Sin lugar a dudas se siente la pasión, senadora, que usted tiene por ayudar también a todos sus compatriotas y también por participar también en el cambio de todos los mexicanos. Bueno, pues queremos leerle que nos envió un mensaje un compañero que dice que la senadora Nestora es una de las migrantes más grandes luchadoras. Así es que bueno, pues, y le mandan muchos saludos los compañeros desde Nueva York, también América Carvajal desde Colorado, saludos desde Houston también y saludos desde Chicago, Manuel Castro Revueltas. Así es que bueno, pues saludos por todos lados. Su comentario final, senadora, que bueno, de excomandante de la policía comunitaria, ahora senadora y posiblemente la próxima gobernadora de Guerrero. Comentarios finales. Yo quiero decirles que si la suerte no me favorece para la gobernatura, que para mí lo importante es seguir trabajando, que sigamos con este compromiso de lucha, de que sigamos trabajando por este cambio. Mira, tenemos los espacios, por eso es importante. A mí me interesa muchísimo ganar espacios. A mí la verdad, cuando yo me vine al Senado, mucha gente, muchos activistas me, pues, como que no les gustó que me viniera a un partido político. Pero yo creo que debemos de lograr esos espacios, que debemos de incluir a nuestra gente, a nuestra gente que verdaderamente ha trabajado. El tema de los migrantes, por ejemplo, de los diputados migrantes, es importante retomar ese tema, porque hay mucha gente trabajando allá. Yo creo que la aportación de ustedes, que la aportación de todos para el cambio, miren, yo sé que muchos aportaron para el cambio de régimen, para el cambio de gobierno, para el cambio de partido. Entonces, creo que es importante la aportación que tienen que hacer para que la verdadera cuarta transformación sea una realidad, que no sea solamente hablar de ello. Nuestro presidente está poniendo mucho de su parte y creo que es obligación de todos. Yo solamente les digo, continúo en la lucha, continúo trabajando con toda la responsabilidad y seriedad que de cualquier manera me quedan otros cuatro años en el Senado. Y que quiero decirles que toda la aportación de ustedes es importante para seguir trabajando. Que todas las iniciativas son siempre por peticiones de nuestra gente, es lo que piden nuestros puntos de acuerdo, de acuerdo a nuestros exhortos, es gracias a que la gente nos llama y nos pide y estamos allí trabajando para ustedes. Con toda la confianza, de verdad, siempre ahí está una mano amiga. Cuando llegamos al Senado, yo les dije, llegó Néstor al Senado, pero con ella llegó el triunfo del pueblo. Entonces, también luchemos por eso, para que verdaderamente sea el triunfo del pueblo. Y pues bueno, con eso me despido. Quiero seguir escuchando a los demás, porque creo que ya me extendí mucho más. Yo soy siempre así como que abarco tanto tiempo. Quisiera más tiempo, de verdad. Quisiera tener más oportunidades como estas para poder trabajar y platicar con todos ustedes. Denme la oportunidad de seguir platicando. Y pues bueno, seguimos para adelante, independientemente de esto que estamos haciendo para ganar la candidatura. Gracias, Senadora Néstora Salgado. Sin lugar a dudas, gran pasión en todas sus palabras y en todas sus acciones. Sobre todo, así es, de las personas que se requieren en esos momentos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este gran foro virtual de mexicanos en el exterior. Quiero agradecer de antemano a todos ustedes que se están empezando a conectar, gente que se empieza pues a tomar en parte, porque lo estamos viendo con llamadas que nos están haciendo, con preguntas que están pues realizando aquí en este gran foro virtual, mi querida Lorena. Así es, queremos recordarles que bueno, puede conectarse con nosotros a través de Zoom, también a través del Facebook de Morena Exterior, a través de la Onda 1190M y 107.5 FM, que es una radiodifusora, y también a través de la Reina Radio.com, además del periódico Prensar y Sol. Pues ahí están los medios de comunicaciones uniéndose para este gran foro virtual de mexicanos en el exterior y por cierto, los compañeros de Nueva York que insisten, dicen, que expresan que están a la orden. Así es, Nueva York muy activo y muchos paisanos. Muchos paisanos, Washington, Mesa, Arizona, y sobre todo pues nuestra gente en Los Ángeles, California. ¿Qué te parece si nos vamos con nuestro siguiente invitado, Lorena? Claro que sí, solo antes quiero mencionar que nos llegó una llamada que dicen que los guerrerenses que en el exterior están con usted, que es la candidata natural para la gubernatura. Ahí está, pues eligen algo muy bueno y eso es bien importante. Así es, Pepe. Perfecto. ¿Qué les parece si continuamos y vamos con nuestro siguiente invitado, Lorena, y a nuestros amigos? Él es Luis Gutiérrez en Reyes, él es el director del Instituto de los Mexicanos en el exterior, pero algo bien importante, con estos años de experiencia que él tiene, ¿verdad? En el diseño y sobre todo de implantación de proyectos y de estrategias, pues así es como va emanando y haciendo una gran labor en esta gran carrera política. Así es que vamos a darle la bienvenida, ¿qué te parece bien? A Luis Gutiérrez Reyes. Adelante, señor. Creo que no lo hago arrancar el micrófono. Perdón, pero no sale el micrófono. Estamos haciendo esta transición. Ok. Si nos avisan cuando el ingeniero esté listo. Ok. Bueno, pues mientras, también queremos seguir invitando a todos nuestros paisanos, pues para que se conecten con nosotros y que también puedan expresar sus preguntas y también algún comentario que quieran hacer. Bueno, pues creo que ya está listo. El ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, quien es titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Adelante, le escuchamos, señor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me gusta estar con ustedes. Pues se está aprovechando este foro hoy para... Se está haciendo en estos momentos en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. En principio, hoy, como ustedes sabrán, se conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha que fue elegida por la Organización de Naciones Unidas para dar un homenaje y reconocer el esfuerzo y la labor de los migrantes por el mundo. En este día, se dio una serie de dependencias del gobierno federal para instalar una mesa interinstitucional de atención a las familias en retorno. Estamos hablando que se ha detectado precisamente que no existe una articulación adecuada entre todas las instancias del gobierno federal para atender todos los requerimientos y las necesidades y para acompañar a las familias que, por una u otra razón, tienen que regresar a México, ya sea por los deportados o porque las cuestiones se los obligó. En una entrada, se convocó una serie de dependencias como Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, a todo el sector salud, Secretaría del Trabajo, y lo que se busca es precisamente brindar una serie de servicios y dos cuestiones que sean a las familias que emprenden el viaje de regreso al país. Todo esto emana de una instrucción que dio el presidente de la República, López Obrador, el lunes pasado, en la conferencia mañanera, donde anunció la creación de esa oficina presidencial para la atención a los países en el marco de la temporada vacacional y también agirar instrucciones para que se empiecen a implementar políticas públicas de atención a todos los paisanos y a todos los migrantes en cualquier parte del mundo. En específico, para Estados Unidos se va a articular una serie de acciones que permitan, cuando regresen al país, que reciban atención de salud, que puedan llevar a sus chicos a la escuela y que se les brindan algunas oportunidades de empleo. Sabemos que no es fácil un retorno y se tiene que dar una atención integral desde el gobierno de México. Este programa que se implementó a partir de hoy se espera ya dar los primeros frutos a principios del próximo año. En ese momento se va a realizar un poco todo el asunto por el tema de, como ustedes sabrán, hoy la Ciudad de México pasó a semáforo rojo, con muchas entidades del país está empezando a semáforo rojo, porque hay un rebrote importante en cuanto a la propagación de la pandemia por el COVID. Y entonces se está disminuyendo la actividad en todo el país, sobre todo en la zona central del país. Pero bueno, esperemos que esto siga el curso y que tengamos buenas noticias para el próximo año. Esta es una de las medidas que se están tomando, además de planes que tenemos para expandir la oferta de servicios que se va a través de la red consular de México en los Estados Unidos, sobre todo reforzando la cuestión de la atención comunitaria en temas de salud, de educación, de inclusión financiera, desarrollo económico, activación física por deporte, temas de cultura, temas de programas de inmersión para viajes de jóvenes acá y de chicos sobre todo de segunda generación ya nacidos en los Estados Unidos para que tengan un encuentro y una inversión cultural con el país de origen de sus padres. Además, se está trabajando con dependencias del gobierno para poder implementar una serie de... una política pública de atención integral para poder atender otras demandas que sabemos que existen, como es el tema de la apertura de cuentas bancarias en México, como es el tema de facilitar el envío de las remesas y disminuir el costo de las mismas, como es también el asunto de poder comprar viviendas en México, ya sea para ustedes o para sus familias acá, el tema de poder pensar en fondos de retiro en México o la participación en proyectos productivos, en la parte de poder hacer una inscripción voluntaria a, por ejemplo, el seguro social y también temas de impulsar la mayor participación desde... es un tema que les compete mucho en este foro de la participación electoral. Estamos trabajando también con el Consejo Nacional Electoral para ampliar las capacidades de dar cursos, de difundir programas, de revisar pruebas de este sistema electrónico a la votación que se va a estrenar y a usar ya con mayor intensidad en el proceso electoral 2021. También venimos trabajando con los organismos electorales de los estados para buscar sinergias y poder trabajar para impulsar reformas en las constituciones de los congresos estatales para buscar la figura del diputado migrante. Sabemos que este año, en el proceso electoral 2021, solamente la Ciudad de México va a permitir esto. Pero bueno, esperemos que Guerrero e Hidalgo se suman próximamente y tenemos que impulsar que en todo el país existe esa figura. Hay una política muy clara que quiere impulsar el gobierno de México que vamos con cierto rezago y que tiene que ver con la atención a las demandas añejas de los migrantes. Nosotros vamos a buscar articulación con todas las dependencias del gobierno federal para tener algo que ofrecerles a ustedes y ya hemos empezado a tener reuniones como este tipo con las diferentes organizaciones de migrantes para empezar a entrar en un diálogo y empezar a recoger peticiones, demandas y poder trabajar en una agenda en conjunto, en común entre el Instituto de los Mexicanos en el exterior y las organizaciones de migrantes y cualquier persona que requiera algún apoyo. También nosotros nos toca hacer el vínculo al interior de la Cancillería para impulsar mejoras en los sistemas de atención consular, en los sistemas de protección y también vincularnos con las diferentes comunidades. No solo en los Estados Unidos, sino en el mundo buscando que el talento que se ha ido de México pueda tener alguna vinculación con su país de origen en proyectos de ciencia, tecnología, de cultura, de arte, de intercambio comunitario. También tenemos el propósito de crear un mecanismo que reemplace el programa 3x1 en el cual puede haber una participación de las comunidades en los Estados Unidos en sus comunidades de origen. La idea es vincularlo con los proyectos del gobierno federal de bajamiento urbano y comunitario y en todos los proyectos del gobierno. También estamos impulsando con otras instancias del gobierno para que la matrícula consular sea un documento cada vez con mayor validez en México y que pueda ser utilizado como documento de identidad para el acceso a servicios de salud cuando viajó o cuando rotó en México y también en caso de requerido que puedan a los padrones de los programas del bienestar. No nos ha podido ir a irlo y tenerlo en directo porque a mediados del próximo año si ya va el tema de la letalidad de la pandemia pues podamos hacer ya reuniones allá locales. Pero bueno, la idea sí es ir teniendo reuniones regionales con las diferentes organizaciones y buscando en el marco de los 500 años el próximo año alguna actividad central en el que poder un intercambio con todos los representantes de las comunidades que quieran participar con el gobierno federal y buscar para que el presidente de la república finalmente tengan un encuentro con ustedes. La agenda es muy amplia es muy ambiciosa pero estoy seguro que con la participación de todos ustedes y con la voluntad y las que quieran hacer las cosas que se tienen en los mexicanos en el exterior y con las experiencias con las que venimos coordinando pues podremos hacer muchas cosas. Este, muchas gracias. ¿Me escuchan? Julia López de Nevada nos pregunta en específico ¿qué se está haciendo para facilitar el envío de remesas? Y sobre todo bueno, para que los costos se reduzcan una forma más eficiente sería entonces el envío de estas remesas. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo al respecto? Estamos trabajando para le preguntaban al presidente en la mañana que no tiene específicamente de con las manos y con las manos se hablaba hoy de la complicación de algunos bancos en México dispersión de los apoyos de los programas sociales y el presidente mencionó que precisamente se está buscando al Banco del Bienestar para que se constituya como el Banco de México para la atención social y lo que se ha practicado con la directora del Banco del Bienestar que también el Banco del Bienestar se convierte en el Banco de los Migrantes y pues esto lo que se impulsará espero que el próximo año que ya se pueda aterrizar es que se puedan aperturar cuentas desde Estados Unidos y tengan cuentas espejo en pesos en México para que el envío de un recurso o un familiar sea una mera transferencia bancaria sin los costos que el mismo tiene el uso de las remesadoras. Otra pregunta Pepe Claro que sí hay una pregunta dice preguntan que los consulados que se quejan que no hay presupuesto para la promoción de la credencialización el INE puede dar esos recursos señor con el INE estamos trabajando precisamente en revisar el convenio de colaboración que se tiene actualmente entre la Cancillería y el INE para impulsar la credencialización hemos estado platicando también que el mecanismo actual no es eficiente sabemos que toma mucho tiempo desde conseguir la cita a acudir a la cita y hacer todo el trámite del llenado y el envío a México el regreso y luego el tema de la activación sabemos que está tomando mucho tiempo y además implica recursos que se podrían aprovechar mejor si usáramos más la tecnología si modernizáramos toda la parte del sistema buscando una reforma para que llegáramos a un momento ideal ya lo hemos platicado con ellos de que se puedan tener módulos de credencialización directamente en los Estados Unidos y reducir así los tiempos Otra pregunta de Laura Rodríguez de Wisconsin que se refiere a la adquisición de vivienda en México el cual fue un punto al que usted se refirió entonces el INE de qué manera está colaborando para que nuestros paisanos podamos adquirir bueno podamos adquirir todos nosotros vivienda en México el INE es una una institución de vinculación de transversal en el gobierno federal para todo el tema de atención comunitaria a los migrantes entonces la posibilidad de de requerir una vivienda lo que estamos haciendo es en pláticas con el Infonavit para poder permitir que este inventario de viviendas que tiene disponibles el Infonavit pueda poner a disposición de los migrantes a precios bastante accesibles y este y es con ellos estamos pensando que próximamente tengamos ya bien identificado dónde están las viviendas y lo que queremos hacer es que tenemos de las comunidades en Estados Unidos y poderles ofrecer ya directamente a por ejemplo los guerreres y decir bueno tenemos todo este inventario de viviendas en guerreres que puedas adquirir para ti o para un familiar entonces sabemos que hay 30 mil viviendas disponibles que ya están listas para usarse y en zonas con urbanización con servicios y lo que estamos revisando muy bien que nos vayamos a ofrecer a nuestros paisanos viviendas que estén en lugares que están alejados de las ciudades que no tienen transporte que no tienen servicios y que son zonas de peligro entonces queremos usar muy bien este inventario y poderles ofrecer algo que sea atractivo para todos los paisanos ya se aprobó una reforma en el Congreso que va a permitir la compra individual de las casas Infonavit entonces esperamos que próximamente ya se lance una plataforma que les estaremos anunciando donde podrán revisar que existe y podrán comprarlo directamente al Infonavit sin intermediarios a un precio bastante accesible he pensado que ya esto sea efectivo porque nos menciona que están pensando que se está programando pero para cuándo no, no, no se está pensando se está trabajando no, no, no no es un no es algo que se esté pensando lo que acabo de comentar es que ya se aprobó en el Congreso de la Unión la semana pasada el hecho de que una persona individual pueda adquirir una vivienda lo que estamos trabajando ahora es incluso usar la información de las bases de datos y revisando que este inventario sea en zonas seguras y que tenga todos los servicios para no ofrecer casas en lugares abandonados entonces lo que estamos a lo que me refiero pensar es en poderle poner ya una fecha para lanzar esta plataforma por eso ya está casi listo y a principios del año van a verlo Gutiérrez Reyes otra de las preguntas que tenemos de Chicago Luis Hernández comenta que pasa con los fondos de retiro en México por favor si nos puede comentar eso ingeniero no entiendo la pregunta si quizás se refiera de qué manera los mexicanos en el exterior podemos pues aspirar a tener estos fondos de retiro así es porque hay personas que trabajaron mucho tiempo ahí en México y se vienen acá al exterior ya sea Estados Unidos o algún otro país y quieren ellos saber qué pasaría qué pasa con esos fondos dónde están esos fondos de retiro o cómo pudieran ellos acercarse más a esos fondos de retiro en México o pudieran formar exactamente Sí, por eso son dos cosas diferentes por otra pregunta que se refiere a la pregunta como te mencionaba de lo que estamos trabajando también y regresando más al tema del banco que viene es ¿sabes? 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 estos programas ya que podemos empezar en abril por otra parte de los fondos que ya dejaron acá, estos no tienen por qué perderse y también estos con mucho gusto podemos apoyar en esta situación para vincularlos y para hacer el acompañamiento para que puedan recuperar estos fondos En cuanto a la participación electoral que es muy importante sin lugar a dudas nos preguntan cómo se puede agilizar el proceso de la credencial de elector, porque bueno, nos menciona aquí uno de los compañeros que mandó el mensaje que se tarda mucho el trámite se tarda mucho y además es no digamos complicado, pero sí tiene varios pasos, entonces en esos pasos que existe para tramitar la credencial de elector, bueno pues se puede olvidar algunos números los paisanos pues podemos no concluir, ¿verdad? Así es. Ese proceso tan importante pero sin lugar a dudas pues nos interesa participar en los procesos electorales y de qué manera usted y el organismo que usted representa están colaborando para que esta participación electoral pues sea aún más activa y más efectiva para todos los paisanos y para todos nosotros que vivimos en el exterior Sí, gracias, como ya hace un ratito precisamente estamos trabajando con el Instituto Nacional Electoral en mejorar el convenio de colaboración que tenemos ambas instituciones para precisamente buscar mejorar los procesos de credencialización yo creo y como bien se mencionó aquí al principio yo provengo de el mundo de la tecnología y precisamente tenemos que buscar mecanismos modernos tecnológicos que permitan disminuir estos tiempos y esta tramitología tan engorrosa que bien han mencionado ustedes este ahorita tenemos una una primera meta que tiene que ser ampliar los 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 periodos para poder credencializarse y para poder activar la credencial este no sé si ustedes conozcan pero el en para el proceso electoral 2021 la fecha máxima para tramitar la credencial es el 12 de febrero y para el este activarla es el el 15 de marzo me parece por lo tanto estamos a muy escaso tiempo para poder conseguir la la credencial lo que se está impulsando esperamos que se consiga próximamente es que se amplíen estos plazos para que más paisanos puedan tramitar la credencial y para que más puedan activarla porque hay un registro de del este del del electoral que se debe cerrar una fecha por ley antes de las elecciones para que no se vayan no 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 se vayan dando de alta más posibles electores entonces por lo pronto lo que toca es ampliar estos plazos para que más personas puedan obtener la credencial y este perdón en mediano plazo lo que se tiene que buscar es cambiar este mecanismo tan largo para credencializar sin credencializarse luego tan largo para activarla y esto está muy convencido que tiene que ser mediante el uso de herramientas tecnológicas y mediante la presencia de este módulos de credencialización directamente en los consulados en Estados Unidos Ingeniero Luis Gutiérrez Reyes hablando de los precios nos comentan los precios están muy pero muy altos de los documentos que se ofrecen principalmente obviamente en los consulados ya sean las actas de nacimiento la matrícula consular el pasaporte etcétera etcétera ¿por qué están los precios tan altos comenta nuestra gente? creo que la bueno mira fundamentalmente hay que recordar que la red consular que tiene México en Estados Unidos es la red consular más grande que tiene ningún país fuera de su territorio actualmente hay 50 consulados y hay consulados muy grandes que atienden una población bastante numerosa como Los Ángeles Houston Dallas Chicago y pues eso cuesta y los consulados los servicios pueden a partir de los que obtienen de los servicios como la matrícula consular entonces este el presupuesto asignado digamos federal para para el funcionamiento de la red consular no alcanza y se avancian un poco con lo que cobran por los servicios que entonces este balance ¿no? para poder necesitamos tener más personal y para más personal pues se requieren de ingresos entonces este pero bueno habría que revisar los costos y valorar a ver que que se considera un precio muy alto y pensar también incluso en planes para revisar esto Ingeniero también nos preguntan que si el IME es un organismo que tiene autoridad sobre los consulados este el IME tiene incidencia sobre los consulados sí incluso trabajamos de la mano de los de todos los cónsules ellos son nuestros brazos ojos y oídos en en todos Estados Unidos este no es precisamente que tengamos una autoridad jerárquica sobre ellos pero tenemos muy buena comunicación mucha colaboración y ellos nos apoyan totalmente en todos los planes y nosotros podemos lanzar iniciativas las cuales ellos implementan y este y lo hacemos de una forma muy colaborativa el IME lo que tiene es este digamos la capacidad de dictar línea y de establecer la estrategia para el tema de los consulados comunitarios y entonces y tenemos que trabajar precisamente para delimitar esta estas capacidades y estas competencias que deberían tener consules comunitarios y deben estar bien lineadas y limitadas para que este respondieran a la estrategia y a las directrices del IME y fortalecer precisamente los consules comunitarios y este y deben y revisar todos los consulados donde no existe esta figura para que simplemente y para que tengan una cierta autonomía para dedicarse exclusivamente a la atención de las necesidades de las comunidades nos preguntan ingeniero nuevo méxico si algún consulado no está atendiendo a los paisanos ustedes pueden hacer algo los consules dicen solo los rotaron de un lugar a otro y eso pues no cambia la atención entonces que pueden hacer ustedes al respecto nosotros trabajamos muy de la mano con la dirección general de servicios consulares sabemos que y digo no es justificación pero sabemos que el tema de la pandemia afecta de sobremanera el funcionamiento de los consulados hemos tenido consulados donde ha abierto una vista han existido brotes de covid y esto ha provocado que se tengan que cerrar hoy mismo precisamente por las directrices de higiene sanar distancia y protección pues los consulados están trabajando a la mitad de su capacidad o menos independientemente de que están trabajando con jornadas de fin de semana y horarios ampliados sabemos que no alcanza pero si nos está pegando mucho el tema de la pandemia entonces y también tenemos que revisar porque hay consulados que atienden poblaciones de dos millones de personas y se tienen que revisar la necesidad de ampliar estos consulados o de dividir a oficinas consulares para poder dar atención a mejor atención a las comunidades y llevarlos más cerca de donde está la gente ahora estamos esperando por ejemplo a ver que resultados tenemos del censo porque probablemente existen de mexicanos que ahorita no hay consulados pues hay que hacerlo también y seguro estoy que lo ha dicho lo ha manifestado el canciller que reforzar a los consulados para poder dar un mejor servicio pero no es que los consulados no quieran dar servicio porque están rebasados y incluso se podrán yo me he reunido también con algunos representantes en últimas fechas y sale mucho el tema de los turnos por ejemplo entonces tenemos que buscar también otra vez mediante mecanismos tecnológicos poder mejorar el tema de más turnos y más servicios o uniturnos para tener varios servicios a la vez también tiene que ver con el presupuesto así es otra de las preguntas que nos hacen ingeniero Gutiérrez Reyes es ¿qué se está haciendo en los temas de pensiones del IMSS para poder cobrar? Ingeniero repetimos la pregunta porque al parecer no nos pudo escuchar de tal manera Pepe que vamos a repetir la pregunta ¿qué se está haciendo en los temas de pensiones del IMSS y cómo poder cobrar ingeniero Gutiérrez Reyes? Con lo que mencionábamos de ahorros para el retiro por tendríamos que revisar el tema de las pensiones no ha sido un tema que habíamos tocado hasta ese momento si tiene cuestión en particular por favor no las hacen para revisarlo perfecto y otra de las preguntas muy importantes que y las personas que han migrado acá al exterior y más principalmente los Estados Unidos ingeniero comentan ¿cómo puede el IME apoyar a los exbraceros para recuperar su fondo de ahorro? ¿qué es lo que es lo que es lo que el Fondo de Auro de Bracero está en un comiso eso podríamos el acercamiento con los administradores del fideicomiso para el tema lo que nos han comentado es que ya fundamentalmente son los braceros que fueron beneficiados por este fondo y que realmente quedaban algunos familiares pero si tienen temas por favor nos los hagan llegar pues nos nos dice que nos lo haga llegar también nos han preguntado que ¿cómo es que se pueden comunicar los compañeros con usted que si puede proveer algún teléfono directo de atención pues a migrantes o algún sitio en donde los pues los paisanos puedan tener acceso a esta dependencia claro también importantísimo algún correo electrónico que nos pudiera facilitar ingeniero sí claro este pues el mío es luisgure arroba sre govmx repetir por favor ingeniero luisgure o sea luisgure arroba sre punto gov punto mx bueno y también nos dicen que cuando pues estará con nosotros por acá cuando llevará a cabo un tour para que lo puedan conocer porque bueno su pues nombramiento es relativamente reciente así es que bueno pues también los paisanos pues están ansiosos de poder tener un contacto personal con el titular de la dependencia que usted representa ingeniero que se se van a conocer si yo también tengo mucho interés y muchas ganas de conocerlos y de y de y de contacto directo con las comunidades pero como bien les comentaba hace un ratito pues ahorita con el tema de la pandemia hay que hay que detener un poco los viajes y espere segundo o tres del próximo valle podemos asociar un encuentro pues miren también hay algo que se llama con ime que que está haciendo el ime en materia de educación para poder pues tomar ventaja de estos programas que ustedes pues quieren implementar acá en el exterior oiga no este perdón pero no sé cómo existe cómo funciona el sistema de ustedes porque ustedes empiezan a preguntar y yo no escucho y entra el audio a la mitad de la pregunta si bien entiendo me están preguntando sobre los programas de educación no hola así es ingeniero que programas ustedes están implementando en materia de educación en el exterior y cómo los paisanos pueden tomar ventaja de estos programas educativos existen en los consulados las ventanillas de la orientación educativa a las cuales se tiene un trabajo en conjunto con la secretaría de pública para temas de educación continua se está en las plazas comunitarias que se operan con el INEA para educación para adultos este se busca ahí que puedan continuar estudios de secundaria de prepa también somos vinculantes para estudios de educación superior como los que oferta la UNAM este también estamos impulsando temas de educación bilingüe tenemos un convenio con Conalitec para acercar colecciones de libros de texto gratuitos para distribuir en los consulados y en escuelas donde nos los han solicitado tenemos el programa de intercambio de maestros y este también tenemos el bueno ese es el mavines para tornados el tema de los certificados de estudios para que puedan regresar este regresar a México y puedan tener cupo en las escuelas públicas de la CERC a nivel primaria y secundaria este también estamos buscando más ampliar precisamente los cursos ya hemos hablado recientemente con con Alitec para empezar a llevar libros y ampliar la oferta por ejemplo de CERC secundaria también de oferta educativa para para discapacitados también estamos pensando en mandar libros para braille este y también temas de educación especial pues espera para para el próximo año ampliar esta oferta para esos programas educativos entonces debe de pues referirse al consulado de su localidad para poder obtener mayor información sobre estos programas educativos y en su caso pues ser beneficiado con alguno de ellos si se pueden acercar al consulado y preguntar por la ventanilla de orientación educativa donde les donde les podrán proporcionar información específicamente de qué programas hay en cada consulado porque también por el tamaño de consulados no todos tienen los mismos servicios pero además este en la página del IME ahí también pueden encontrar información sobre todos estos programas educativos no sé si hay algún otro comentario ingeniero sus comentarios finales de su participación en este foro informativo de mexicanos en el exterior y bueno pues es suyo la pantalla los micrófonos es suyo para que pues llegue al corazón también de todos los mexicanos que nos encontramos fuera de México pues muchas gracias por su invitación espero que sea la primera de muchas este yo creo que que toca tener mucho contacto y en estos momentos pues virtual dada la la pandemia pero que si podamos estar platicando tener un tener un diálogo permanente en el que podamos ir exponiendo qué programas vamos a ir lanzando darles a conocer las herramientas y los servicios este y nuestro compromiso con fortalecer todos los programas comunitarios nuestras ventanillas de salud de educación este también hacer un trabajo este más intenso con los temas de salud mental los temas de orientación los temas de adicciones y pues un trabajo que tenemos que hacer el próximo año esperemos que a finales del primer trimestre que tiene que estar vinculado con el asunto de la de la vacuna COVID que como bien anunció el canciller en una reunión que se tuvo con las ventanillas de salud pues nuestra intención es poder este apoyar a las personas que no tengan acceso a la vacuna en los Estados Unidos poderles ayudar para que la obtengan este que esperamos tener un contacto pronto con ustedes y también bueno estaremos lanzando campañas de comunicación de difusión sigan las redes en el IME para que se enteren de todos nuestros programas estaremos renovando nuestra plataforma digital para dar este a conocer mejor nuestros servicios de una forma más clara este también estaremos haciendo vacaciones móviles y este sobre todo a los que van a viajar ahora habría sido pues que había abstenciones el rebote de COVID está intenso y este para todo el asunto de lo que se ha comentado de la corrupción o la extorsión en la frontera apóyennos por favor descarguen la aplicación de denuncia paisano la denuncia si funciona este denuncien cualquier intento de extorsión o corrupción en la aduana en el recinto fiscal en la oficina de trámite de importación temporal de vehículos en la banca o con autoridades este policiacas se está monitoreando la plataforma 24 horas y se tiene el compromiso con el presidente de la república de dar una atención en tiempo real entonces si son víctimas por favor denuncien ayúdenos a combatir la corrupción muchas gracias ingeniero antes de que se vaya mencionó usted sobre la vacuna COVID esta se estará proporcionando en las ventanillas de salud de los consulados estamos trabajando un proyecto por instrucciones del canciller para hacer un levantamiento de personas vulnerables de las comunidades en los Estados Unidos para poder dimensionar el tema de la vacuna y el objetivo es coadyuvar a que se tenga la vacuna para todos nuestros paisanos no sé si lo vamos a aplicar en el consulado pero si tendríamos que implementar mecanismo con las organizaciones aliadas recuerden que las ventanillas de salud no proporcionan servicios médicos pero si trabajan con organizaciones aliadas que nos proporcionan ya sean clínicas comunitarias algunos hospitales algunas universidades entonces estaremos identificando en cada zona consular con quien podemos apoyarnos para cuando llegue el momento de que podamos aplicar vacuna perfecto perfecto ingeniero pues le damos muchas gracias por estar aquí con nosotros a usted a nuestra gente verdad que ya está un poquito más informada ingeniero Luis Gutiérrez Reyes director del Instituto de los mexicanos en el exterior nos da muchísimo gusto con su participación aquí en este gran foro virtual de mexicanos en el exterior algo más Lorena bueno pues María Pérez también se conectó con nosotros desde California y manda pues muchos saludos que está bueno pues enterándose de todas las ventajas que se pueden obtener es que muchas cosas importantes que se están platicando exactamente y sin lugar a dudas pues los mexicanos también somos factores de cambio es importante la participación también recibimos otra llamada en la que nos piden también que invitemos a todos los paisanos a que por favor tramiten su credencial de elector para que puedan pues participar en las próximas elecciones porque viene es un año de elecciones en este veinte veintiuno y es la invitación que le estamos haciendo a todos nuestros mexicanos acá en el exterior mi querida Lorena así es así es que acérquese por favor a los consulados y usted desea obtener más información de cómo tramitar esta credencial de elector es se requiere de algunos pasos hay que seguir estos pasos porque es importante tener esta voz para poder tener este voto y realmente provocar los cambios que se requieren en nuestro México así es que si usted quiere que se cambie algo en México hay que participar porque solamente a través de la participación ciudadana y a través de los votos es como se hace el cambio definitivamente pues muchas gracias ingeniero Luis Gutiérrez Reyes por su participación en este gran foro virtual y a dónde vamos Lorena bueno pues ahora también tenemos los comentarios de un compañero del exterior él es pues organizador comunitario él es Raúl Saldaña es muy activo dentro de la comunidad migrante acá en el exterior y de tal manera que él tiene pues comentarios finales de este foro tenemos entendido que el doctor Alfonso Durazo en estos momentos se encuentra en una reunión desde hace dos horas entonces estamos esperando poder tener esta conectividad con él pero bueno también entendemos que está en este proceso de pues su precampaña verdad la gubernatura de Sonora está él como como una de las personas que pues está llevando a cabo verdad su precampaña verdad la precandidato en este momento como para la gubernatura del estado de Sonora y pues si hay esa conectividad como comentas pues estaremos con él en unos momentos más pero antes está Raúl Saldaña bueno nos dicen que tenemos que esperar un momentito para que Raúl pueda pues conectarse a través de estas redes sociales y hablando de redes sociales que te parece si damos las gracias también a a la a la onda once noventa y ciento siete punto cinco FM en la ciudad de Phoenix Arizona a la reina radio punto com también en Phoenix Arizona al periódico prensa Arizona y sobre todo a Morena exterior bueno a través de Morena exterior estamos realizando también esta transmisión vía Facebook a través de la cual bueno ustedes han podido escuchar este foro informativo de los mexicanos en el exterior dos mil veinte que es un foro importante Pepe definitivamente es importante también saber que es lo que las personas que se encuentran en estos cargos públicos están haciendo por el bienestar de nuestro pueblo bien lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que los migrantes son unos héroes pero bueno también esos héroes también necesitan tener este contacto con sus gobernantes y también necesitan saber qué es lo que y están bien informados sobre todo informados de lo que se está haciendo y realizando no porque están en otro país verdad también tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo con las personas que están a cargo de esos importantísimos puestos allá en México en la República Mexicana Bueno y sabemos y sabemos que los migrantes no solamente están en Estados Unidos los migrantes mexicanos la mayor parte efectivamente están en la Unión Americana pero sin lugar a dudas también nos están observando desde Canadá también desde Europa algunos de los compañeros que también están bastante activos y también pues les gusta participar en la vida pública de nuestro México de tal manera que esta cuarta transformación pues ha llegado ha llegado este cambio pero este cambio no se produce de un día para otro estos cambios son pues poquito a poco dicen que la rueda están dando de tal manera que estos cambios están llegando pero la participación de nosotros es de vital importancia porque solamente a través de esta participación y empujando también a estos gobernantes que tenemos que somos importantes que tenemos necesidades porque los migrantes definitivamente la gran parte de ellos Pepe pues llegaron al exterior llegaron a los Estados Unidos no por gusto sino por una gran necesidad necesidad provocada por la inseguridad por las faltas de oportunidades por la falta de empleo y de tal manera que bueno pues salimos de nuestros países de nuestro terruño donde está nuestro hogar donde está nuestra familia donde están nuestros lazos culturales a buscar una mejor vida y lamentablemente en muchos casos por esta gran necesidad así es y muchas de las ocasiones también nuestra gente pues tiene que emigrar a otros lugares como tú comentas pero también se le tiene bien informada por eso es que se están realizando este tipo de foros virtuales ahora con la tecnología ¿no? para que pues se dé cuenta que son personas muy importantes como comentabas hace un momento héroes claro que sí somos héroes porque venimos a emigrar aquí pero también para tener algo de información para todos y cada uno de ustedes ya tuvimos a las senadoras tuvimos ahorita al ingeniero tuvimos a a licenciado Fernando Menéndez también Romero viene un momento también desde desde Texas ¿no? así es así es Mauricio no nuestro compañero Raúl Raúl Saldaña discúlpame y además pues tendremos ojalá que pues termine porque es muy importante platicar con Alfonso Durazo tiene muchas cosas importantes ahora que viene la cuarta transformación para el estado de Sonora en México y no solamente eso el doctor Alfonso Durazo bueno pues estuvo al frente de una dependencia muy importante que es de seguridad y protección ciudadana sabemos que nuestro México pues uno de los retos grandes ha sido en materia de seguridad de seguridad claro que sí la seguridad no es particular de uno de nuestros estados en la República Mexicana materia de seguridad sin lugar a dudas ha sufrido en todo el país acabamos ver pues sucesos lamentables de funcionarios públicos que pues han sido víctimas de esta gran violencia que se ha vivido en nuestro país no es algo que se ha producido en los últimos años sin lugar a dudas es es un gran reto para nuestro país y Alfonso Durazo y nuestro presidente y todas las personas que ahora se encuentran en esta pues dependencia de seguridad pues están haciendo un gran esfuerzo por mantenernos seguros por crear nuevos organismos y nuevas dependencias que ayuden verdad que ayuden a que esta materia pues progrese y que pues no exista tanta violencia sabemos de la creación de la Guardia Nacional que sin lugar a dudas pues fue uno de los grandes logros del doctor Alfonso Durazo y de nuestro presidente así es y hablando del presidente estuvo precisamente el día de ayer y antier en el estado de Sonora donde precisamente verdad fue a inaugurar otro de los lugares donde está la Guardia Nacional ya estuvieron por ahí en Agua Prieta estuvieron también en Hermosillo y esto lo están poniendo verdad de manifiesto en lo que es en la parte de la sierra en el estado de Sonora bien por nuestro presidente y también por el doctor Alfonso Durazo Montaño exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana que dejó este cargo el pasado 30 de octubre para tomar ahora la precandidatura del estado de Sonora en este 2020 pero sin lugar a dudas como tú le dices es un hecho importante que nuestro presidente haya estado en esta en este lugar pero sobre todo las personas que fueron víctimas de un suceso muy muy lamentable y pues es de gran satisfacción verdad que nuestra máxima autoridad que nuestro presidente se acerque a estas comunidades que algunas veces pues se han sentido olvidadas o han sido víctimas de unos sucesos terribles de tal manera que se inauguró verdad este monumento en para recordar a las víctimas del lamentable incidente verdad en el que fallecieron pues una familia y varios así es familia Varón la familia Varón por ahí Le Varón Le Varón disculpen la familia Le Varón y esto pues muy cerca de la población donde vio nacer a Alfonso Durazo que es por ahí cerca de Bavispe en 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 anclado en algo de la sierra en el estado de Sonora ¿Qué más tenemos Lorena? Bueno pues ahora sí nos vamos directamente con nuestro compañero Raúl Saldaña quien es organizador comunitario él se encuentra en Texas de tal manera que pues enviamos nuestra transmisión en manos de Raúl Saldaña quien dará estos comentarios finales adelante Raúl sí muchas gracias un saludo para todos Raúl Saldaña desde aquí de Dallas Texas pues un un saludo muy grande y agradecer a todas las personas que tuvieron la oportunidad de participar en este en este foro tan importante para los migrantes a todos los compañeros que nos acompañaron a través de de las diferentes redes sociales tuvimos por ahí algunas pequeñas dificultades técnicas pero pues lo lamentamos es de las primeras veces que estamos usando dos sistemas diferentes a la vez Raúl queremos hacer una breve pausa porque ya tenemos la conexión con nuestro siguiente participante se trata del doctor Alfonso Durazo ex secretario de seguridad nacional y protección ciudadana y quien es precandidato a la gubernatura del estado de Sonora ¿Qué te parece? dice sí y enseguida vamos Raúl contigo para que nos haga los comentarios finales pero antes vamos a dar paso al doctor Alfonso Durazo Montaño adelante precandidato se fue bueno a ver bueno Lorena doctor estamos aquí escuchándole adelante bueno lo que pasa es que vengo aquí en carretera así es que y vengo con la luz del carro así es que una disculpa si hay alguna dificultad en la comunicación realmente Lorena cuando me invitaron a esta a esta reunión a esta videoconferencia tenía yo ya este compromiso aquí ya está mejorando la la luz el alumbrado sin embargo aún y cuando estaba muy forzado no quería pues cuando menos dejar de tener la oportunidad de saludarlos de decirles que estamos hoy pues iniciando una pre-campaña que tiene por objetivo consolidar el compromiso de los militantes y ampliar la banda de simpatizantes ir generando conciencia en la necesidad entre la población sobre la necesidad de impulsar un cambio aquí en el estado son muchos años 30 35 años cuando menos marcados por el atraso hace algunas décadas sonora tuvo una posición muy relevante entre los estados fronterizos hoy es el último particularmente en términos económicos los niveles de corrupción los niveles la pérdida de competitividad todo ello ha desenfocado en una situación económica compleja que ha llevado a las y a jóvenes sonorenses a buscar oportunidades de sobrevivencia económica particularmente en estados unidos así es que por eso es de mi interés comunicarme con ustedes tener este saludo espero que haya una próxima oportunidad de profundizar en estos temas pero creo que la comunidad sonorense en estados unidos particularmente en arizona tucson phoenix tiene una gran una gran influencia aquí en sonora y me gustaría que me dieran una próxima oportunidad para platicarles con mayor detalle que estamos pensando como estamos imaginando el futuro gobierno que proponemos como nos pueden ayudar de tal manera que hagamos pues realidad este sueño de lograr en las elecciones del próximo año un relevo en el gobierno y que haga posible el el arribo de la cuarta transformación a sonora un gobierno que sea conducido bajo los principios que el presidente López Obrador conduce el gobierno a nivel nacional no robar no mentir y no traicionar al pueblo por supuesto combatir la corrupción yo invitaría a la comunidad sonorense en Arizona a platicar con sus familiares que tienen aquí en el estado a ayudarlos a tomar conciencia sobre la importancia de que también sumen su esfuerzo en este proyecto de cambio y por esa vía fortalezcamos las posibilidades de éxito de este proyecto que hoy se encuentra en una etapa de pre-campaña pero que va obviamente rumbo que va ya de manera muy exitosa en la delantera pero que hay que consolidar para construir una base social de apoyo que nos permita obtener el triunfo un triunfo con holgura el objetivo es recuperar el gobierno del estado para ponerlo al servicio del interés mayoritario de la población particularmente de aquellos como siempre digo que pasan el día con el sudor de la frente para aquellos más necesitados así es que a grandes rasgos pues esta es la idea Lorena ojalá pudiéramos con toda oportunidad hacer una nueva convocatoria una nueva videoconferencia y que me permitan a mí la oportunidad de presentar con mayor amplitud la propuesta de campaña y cómo imaginamos el funcionamiento y las responsabilidades tareas y prioridades del próximo gobierno agradezco a todas a todos ustedes la oportunidad de transmitirles este saludo breve un abrazo doctor antes de que se vaya quiero que nos mencione muy brevemente por qué usted entiende muy bien la causa del migrante acá en Estados Unidos sabemos que usted pues se vino acá a Estados Unidos por un tiempo y padeció la padeció y se vio muy difícil estuvo tiempos bastante difíciles bueno sí efectivamente Lorena en dos ocasiones tuve oportunidad y me vi en la necesidad porque son las dos cosas me vi en la necesidad de irme a Estados Unidos a trabajar lo hice al terminar mi etapa secundaria yo estudié la secundaria en Agua Prieta Sonora alrededor de los 15 años me fui la primera vez a Tucson trabajaba en un carwash en el Capings que ya no existe luego trabajé en un restaurante continuo Stage Coach y ya no recuerdo pues la verdad es que en aquel momento me representó para mí la oportunidad de tener algunos ingresos generar algunos ahorros que me permitieran continuar con mis estudios de preparatoria que era el objetivo prioritario después al terminar la preparatoria tres años después regresé a Tucson y ahí ya me quedé ocho meses trabajando también pues en las tareas que hacen usualmente aquellos que llegamos por primera vez jóvenes a Estados Unidos ¿no? Lavar platos tirar basura trapear barrer lavar carros pues esa es la que a mí me tocó visto en la distancia la recuerdo como una gran época de mi vida creo que por primera vez tuve algún dinerito propio me di algunos lujos y logré pues generar algunos ahorros que me permitieron continuar con mi proyecto de vida que era el estudio soy una gente pues cercana a los libros he tenido afortunadamente disciplina para estudiar y eso los estudios finalmente se tradujeron en oportunidades en el servicio público y ahora una más es precisamente la candidatura de Morena a la gubernatura precandidatura de Morena a la gubernatura del Estado todo eso inició este proceso de estudios que desemboca con esta oportunidad inició con aquellos sentaditos que pude ahorrar cuando me fui a trabajar ese par de ocasiones en Estados Unidos perfecto doctor nos trajo muchos recuerdos precisamente ahora que estamos también ahí en Tucson Arizona la llegada de usted también me trajo algo de recuerdos porque cuando venimos y que venimos como migrantes verdad quedan grandes recuerdos pero mala satisfacción de lo que hemos logrado usted se regresa a México y es una de las de las preguntas que precisamente un grupo de sonorenses que están ahorita conectados dicen que le brindan el gran apoyo incondicional desde acá desde Arizona en el exterior como un futuro gobernador para Sonora pero a la misma manera nos comentan de qué manera el gobierno de México en especial ahora en Sonora van a apoyar a los trabajadores que tengan un salario más digno porque son personas que están acá en Arizona pero que quieren regresar a sus pueblos quieren regresar a sus ciudades quieren regresar a su Sonora lindo y hermoso como dice aquí para que no haya pues esta situación de qué manera usted va a apoyar para que sus trabajadores tengan vaya ese salario más digno doctor bueno primeramente desde el primer año del gobierno del presidente López Obrador se dio ya un incremento del 30% al salario mínimo y hace unos días en este segundo año de gobierno se dio un segundo incremento del 15% estaban tan rezagados los salarios que aún y cuando hablamos de un 45% acumulado es obviamente insuficiente tenemos que trabajar en el mejoramiento de la condición socioeconómica de todos los trabajadores y por supuesto en mejorar todas aquellas prestaciones de carácter social particularmente las de salud de tal manera que su desempeño sea más atractivo aquí en el estado pero no sólo eso también tenemos que generar más fuentes de empleo porque si bien es cierto que hay que mejorar los ingresos la realidad es que la mayor parte de la gente no se va del estado porque los ingresos sean bajos sino porque no hay no se crean no se generan el suficiente número de empleos yo adelanto que la política social la política de bienestar va a ser el eje del futuro gobierno y consecuentemente seremos unos un gobierno comprometido con el bienestar de la población apoyos de todo tipo particularmente para los jóvenes de tal manera pues que la gente pueda esté en condiciones de vivir con mayor dignidad yo estoy seguro que estaremos pues está cercano el día en que puedan regresar en mejores condiciones a sus comunidades yo viví la nostalgia de estar en Estados Unidos y extrañar tu pueblo y saber que no te puedes regresar porque luego en una de esas ya no puedes reingresar a Estados Unidos entiendo muy bien ese pues esa tristeza esa nostalgia esa esa pena pero trabajaremos desde el gobierno para que quienes hoy tengan un empleo aquí en Sonora lo tengan en las mejores condiciones posibles última pregunta doctor que nos hace Juan desde Texas dice que después de ser ex secretario de seguridad y protección ciudadana de México usted cree dice podremos los migrantes regresar con seguridad a ver a nuestras familias en México en esta época decembrina el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo aquí en el estado de Sonora hay mucho por hacer hay mucho por hacer uno de los grandes retos que tenemos aquí en el estado es que hay que construir mejores policías estatal y municipales combatir la corrupción pagar a los cuerpos municipales de seguridad porque no es posible que con siete mil ocho mil pesos de sueldo mensual les pidamos que pongan en riesgo su vida para defender la nuestra y además todavía que tengan que meter la mano al bolsillo para comprar uniformes comprar armas pagar gasolina para las patrullas si es que bien les va y les asignan una han ido en general en la mayoría de los delitos mejorando las condiciones en el estado sin embargo persisten todavía problemas graves particularmente en homicidio doloso es mi compromiso de atender personalmente el tema de la inseguridad en el estado y no delegarlo en segundos o en terceros que lamentablemente es lo que ha venido sucediendo la inseguridad siendo una de las preocupaciones prioritarias de la población debe tener la atención directa del gobernador en turno para ser más eficaz asumiré esa tarea sin regateos y regresaré la paz y la tranquilidad a Sonora ¿Qué hará usted por sus paisanos en el exterior de llegar a ser gobernador de Sonora? Bueno en primer lugar creo que lo mejor que se podría hacer es generar aquí en el estado las oportunidades económicas y sociales para que puedan regresar si fuera de su interés encontrar opciones dignas para el desarrollo y el crecimiento económico pero para los que busquen permanecer allá creo que debemos de fortalecer los lazos de la comunidad de origen sonorense creo que es muy importante acercarles nuestra cultura y coayuvar con el gobierno federal para que puedan tener los mejores servicios consulares posibles ante la eventualidad de que por alguna causa fueran requeridos creo que debemos hay mucho por hacer hay mucho por hacer y lo que yo puedo garantizar es un gobierno comprometido con la atención de la comunidad migrante hoy lamentablemente pues si no es por el gobierno federal lo que se haga lo hace el gobierno federal no hay un trabajo cuando menos en el estado de sonora por parte del gobierno de sonora si lo hay por parte de otros gobiernos respecto a comunidades tal vez como michoacán tal vez como zacatecas comunidades que son muy fuertes allá oaxaca tiene un trabajo muy importante particularmente de carácter cultural bueno revisar todo lo que esas experiencias exitosas de otros gobiernos tienen con la comunidad residente en estados unidos e impulsarlas desde el gobierno de sonora muchas gracias de veras por participar con nosotros aquí en este foro virtual de mexicanos en el exterior y sobre todo por su gran interés no nada más estar en esta ocasión doctor sino estar pues en los siguientes foros que vamos a tener gracias a la gran tecnología sabemos que tiene una agenda muy apretada más en estos días en el estado de sonora pero cordialmente está usted invitado a los foros virtuales que estaremos realizando acá en el exterior con nuestra gente mexicana mi querida lorena así es así es el doctor el doctor durazo pues siempre ha sido un amigo de todos nuestros paisanos ya muchos de ellos pues tenemos la oportunidad de conocerlos de compartir con él así es bueno el único foro virtual de seguridad que se llevó a cabo bueno pues fue aquí en estados unidos de tal manera que eso muestra también el interés de estar cerca de nuestros paisanos muchísimas gracias doctor durazo y estaremos en contacto con usted sabemos que pues está en la carretera pero muchas gracias por haber aceptado nuestra llamada al contrario un abrazo para todas para todos adiós muchas gracias doctor gracias gracias doctor alfonso durazo montaño que pues anda con una apretada agenda como decía hace un momento y nosotros pues vamos a continuar porque tenemos los comentarios finales es ahí a Raúl Saldaña queremos nuevamente pedirle disculpas porque pues nos comentaba aquí el departamento técnico que a la misma vez que habló el doctor también se comunicó desde Dallas, Texas Raúl Saldaña que ahora sí pues vamos a darle la entrada para que nos dé sus comentarios finales así es a cargo de Raúl Saldaña los comentarios finales de este foro informativo de mexicanos en el exterior 2020 Raúl Saldaña perdón tenía aquí el miro sí pues para agradecer a todos los panelistas a todos y cada uno por su participación estamos muy contentos ha sido una labor pues de muchas gentes pero es gratificante porque al final del día es comunicarnos con nuestros compañeros migrantes y el gobierno de México mostrar el trabajo que se está haciendo lo que se está planeando futuro las nuevas noticias de qué es lo que están haciendo en el Senado que están haciendo en sus debidas secretarías en las funciones públicas que ejercen y pues recomendarle a todos nuestros compañeros migrantes de que hay que seguir envueltos en el desarrollo tanto económico político y seguir participando como activistas es muy reconfortante ver que que somos muchos los mexicanos que tenemos interés en crecer en todas las formas y seguir haciendo esos enlaces con nuestro gobierno mexicano que al final del día es lo que queremos hacer que mejore el gobierno para que mejoren las condiciones de nuestro pueblo de nuestra patria y pues todos nosotros engrandecer y enaltecer desde el exterior nuestra querida patria mexicana y pues el último y gran agradecimiento para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por mandarnos ese mensaje después de una agenda tan grande que tiene es un ser incansable pero estamos orgullosos de él y pues lo apoyamos de todas las maneras entonces decirles que seguiremos planeando estos foros prometemos que vamos a hacerlos de una manera más puntual sin problemas técnicos ya vamos a practicar más y pues les mando un sincero saludo un abrazo y que tengan unas felices fiestas dicembrinas hasta luego y un gusto estar con ustedes y saludarlos muchísimas gracias Raúl y sobre todo puedes comentarte Raúl si hubo alguna falla técnica o eso yo la verdad yo no sentí que estamos hablando hablando tan a gusto en este foro virtual no sé tú cómo te sentiste bueno siempre hay oportunidad de mejorar en todos los aspectos ¿verdad? pero bueno es así como hemos llegado pues a a la conclusión ¿verdad? de este foro virtual de mexicanos en el exterior queremos agradecer a ustedes el favor de su atención y también queremos agradecer la participación de Reina Monge dirección encargada de la dirección y realización de este programa a Edgar Quijada quien fue nuestro director técnico también a Gabriel Vielnas que estuvo como asistente de producción muchísimas gracias a Grace Mata y bueno como coordinadores también de este foro a Cipriana Jurado y a Raúl Saldaña y sobre todo Pepe bueno pues agradecerte también pues el que hayas compartido los micrófonos también conmigo gracias Lorena y yo sobre todo quiero pues también hacer partícipe a como fue la 1190 ¿verdad? a M107.5 la Onda Radio aquí en Phoenix, Arizona y como comentabas hace un momento la Reina Radio.com al periódico Prensa Hispana a Morena Exterior y además déjame comentarte algo bien importante que sabemos que hay más gente que se va a unir en el próximo foro porque esto esto va como dices tú es como una bola de nieve que va a empezar agarrar, agarrar, agarrar camino y pues que bueno la participación participación de todos y cada uno pero sobre todo gracias a todos los paisanos que estuvieron involucrados en este foro también y que participaron con nosotros gracias, gracias un abrazo a todos ustedes que estén con seguridad cuídense y que pasen unas maravillosas fiestas de sembrina gracias y buenas noches concluimos con nuestra transmisión especial del foro virtual de mexicanos en el exterior 2020 muchísimas gracias por su atención nos vemos en la próxima gracias